amigos qué tal en esta ocasión voy a subir un nuevo vídeo acerca de cómo ver películas online mediante una aplicación dentro de esa aplicación viene también la televisión abierta canales de cable todo eso está sobre la marcha las voy a decir para comenzar pues hay que tener encendido el botón de seguridad de aplicaciones desconocidas me imagino que ya todos lo deben de saber hacer vamos a ir a chrome dónde estás dónde estás pero aquí vamos a poner chale no me deja ese que sin conexión como que estoy sin conexión bueno no es necesario no se estalla vamos a ponerle play video lo buscamos aquí en la primera que te salga play view vamos a descargar de up to down y si siempre te sale la última versión déjenme desactivo mis datos porque no muestra que consumo de datos y ya cuando esté en verde en la parte de abajo vamos a descargar aquí te indica que puede dañar tu dispositivo obvio que no ponemos descargar ya se descargó vamos a dar abrir aquí está lo de las fuentes desconocidas vamos a darle configuración vamos a confiar vamos hacia atrás y lo instalamos rápido sencillo muy buenas películas hay unas en calidad SD otras en calidad CAM yo lo que hago es que las películas nuevas me espero un mes y luego ya las puedo ver en 720 finalizado le vamos a abrir aquí le otorgamos permisos de acuerdo confirmas que eres mayor de edad si señor aquí te puedes loguear con Twitter con Twitter con Facebook con Google crear una cuenta en Playview yo me voy a loguear hacer login con Google aquí está mi cuenta y ya mi hijo bienvenido Gerardo ahí les va la manera de trabajar de esto aquí hay series noticias bueno series animadas anime películas populares vamos aquí estrenos y aquí empieza lo que es dos estrenos 200 grados el jefe de la mafia el hombre ordinario la piel fría con una vaca vamos a a ver aquí el jefe de la mafia perdón le picamos ya nos dice la sinosis el reparto los enlaces que es 720 en HD o en 1080 1080 tienes de tener muy buena conexión a internet le picó aquí en 720 y luego ya me dice los servidores en el subtitulado latino en castellano aquí pues ustedes pueden elegir el servidor que más les convenga que no se les eh que no dure mucho encargar y aquí voy a elegir este de Vidoza aquí no sabes cómo cambiar el reparto pues ponen el volver a mostrar le dices que ahora no ahí está teniendo el enlace luego ya te pone abrir con Playview si tienes otra aplicación por decir gestor de descargas lo puedes descargar ahí le picas en gestor de descargas o si tienes un descargador un downloader este ahí lo puedes la puedes descargar para verla ya con fotos por si yo aquí le voy a poner un reproductor MX esperamos a que cargue ojo esto depende de tu velocidad del internet y ahí la tiene esta vuelta que vemos todas aquí pues obviamente es la donde estoy grabando eh lo voy a subir un poquito y tiene muy buen sonido lo pueden subir ustedes lo pueden subir aquí en la pantalla la luz el volumen pueden bueno está obviamente es online no no la pueden adelantar ni a trazar pero quiero que vean la calidad un saludo les diré algo Nueva York es la mejor ciudad de este mundo mi ciudad de niño viví en sus calles salí de la alcantarilla y llegué a la cima esta vida termina de dos maneras muerto no voy a seguirle para que pase por ambas para que este obviamente les avienta publicidad pero si ustedes le dan la barra hacia atrás con eso tiene otra vez hacia atrás ahí va miren pueden ver las películas Ralph rompe el internet pequeña burjita hay muchas hay muchas por decir estas de acá de arriba vamos a ver en que calidad están en HD esta esta que está aquí el muñeco de nieve está en HD line y en 720 les comento hay que elegir el enlace que tenga mejor calidad porque obviamente es 1080 lo HD hay unas en calidad CAM pero pues esas ya es la opción de ustedes si los quieren ver pues esperan a que cambie aquí aquí en la parte superior enseguida de buscar le pican donde dice otras aplicaciones acá ha ocurrido un error nos vamos otra vez volvemos a intentar bueno aquí les va a salir en una aplicación que se llama Joe TV desde aquí mismo la pueden descargar también para descargar música también a los que les gusta la pornografía también hay hay bastantes aplicaciones de estos mismos chavos este Rulosoft yo les agradezco aquí en en les agradezco que siempre tengan esta aplicación la tengan eh actualizada constantemente se está actualizando déjenme ver si vuelve a este también pueden comprar un Joe Pass y en ese Joe Pass este les quita la publicidad bueno pues eh ha sido todo espero que les haya servido que les sirva esta aplicación a las que les gustó denle suscríbanse a mi canal Gerardo Arreola este activen la campanita les seguiré subiendo aplicaciones juegos aplicaciones que de verdad les sirvan que no sean spam eh pues para que vean películas yo con esto no quiero hacer que ustedes no vayan al cine ni nada de eso al contrario o sea puedes estar en la comodidad de tu casa y ver una película en tu celular miren ahí están las series varias series que tenemos hasta pronto amigos espero les sirva les comento suscribanse activen la campanita compartan compartan hagamos crecer la comunidad que yo tengo que somos muy poquitos suscriptores pero ahí vamos ahí vamos mejorando conforme les vamos subiendo videos saludos hasta luego